Saludos Barquisimeto, Lara y toda Venezuela. Como ustedes pueden ver, ya estamos listos para la cuarta feria Ovino Caprina Barquisimeto 2022, que arranca este jueves 7 de julio hasta el próximo 11 de julio. Tendremos nosotros exposición de la agroindustria nacional, estadal y municipal. Tendremos el coliseo para el juzgamiento de los mejores animales. Tendremos nuestra feria Caprina de Ovina con los rebaños para mostrar toda la capacidad y potencialidad del municipio y del estado, por supuesto. Un área también para los más pequeños del hogar. Así que bueno, todo está servido para que usted disfrute de la más grande y mejor feria en la ciudad del Chivo, Barquisimeto 2022. Un abrazo.